¿Qué es lo que van a encontrar los pequeñines de la mano de sus papás en este festejo del Día del Niño? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias de recibirnos y poder invitar a todos los que nos ven a la Plaza de la Danza el día 27 a las 5 de la tarde. Están todos invitados. Y bueno, es un honor. Es Lupita la que nos acompaña. Yo creo que hubo una equivocación, pero no hay problema. Y es un honor estar en representación de la señora Patti Benfield. Y pues bueno, va a haber muchas sorpresas para los niños. Es una festividad para ellos, para los niños y las niñas de Oaxaca. Y pues Lupita. Pues así es. Gracias, Meche. Pues así es. Efectivamente, buenas tardes a todos, a ese público que nos ve a través de MBM. Estamos aquí precisamente en nombre de la señora Patricia Benfield, como ya la acaba de decir la licenciada Meche. Pues hacer una atenta invitación para este próximo sábado 27. Vamos a festejar a todos los niños. Más que nada, sí queremos hacer como un énfasis, un paréntesis, en que realmente ahora sí esta festividad va a ser para llegar a aquellos niños que muchas veces se quedan sin el juguete. Exactamente, exactamente. Como tú bien lo sabes, nosotros manejamos las agencias y colonias de la capital, ¿no? Y es a ellos a donde vamos a estar dirigidos, ¿no? Va a haber camiones, inclusive, que van a traer de las escuelas a los pequeños a la Plaza de la Danza para que realmente vivan, por lo menos ese día, ¿no? Convivan. Va a haber un buen show, ¿no? Viene el señor Barriga, ¿no? Conocido por todos los niños. Y pues vamos a, no a tratar, vamos a hacer, ¿no? Que todo esto sea, pues ahora sí que en beneficio de ellos, ¿no? Como bien lo comentaba, habrá algunos camiones que traigan, sobre todo a los pequeñines que estudian en escuelas que se encuentran en las zonas vulnerables de la ciudad de Oaxaca. Este show va dirigido para estos pequeñines, pero por supuesto también podrán llegar los de las zonas conurbadas que quieran disfrutar del show que ofrece el DIF Municipal de Oaxaca de Juárez. Y también quiero hacer un énfasis en, gracias a MVM, porque también nos está apoyando mucho en esta festividad, gracias a ustedes. Y también MVM va a poner un show cirquense. Y a todos los patrocinadores, porque tenemos patrocinadores que nos están ofreciendo aguas, no quiero mencionarlos, porque en su momento MVM seguramente los va a estar mencionando. Y así es, efectivamente, van a ser para todos los niños. La invitación es en general, ¿no? Para todo aquel niño que quiera llegar y se acerque, será bien recibido. Y pues bueno, esperamos de que esto sea, pues ahora sí que difundido, ¿no? Para que podamos hacerlo. ¿Por qué no nos apoyan dándole a conocer a quienes desean sumarse a esta noble causa? ¿A dónde puede donar y qué es lo que puede donar? Claro. Hay cinco puntos de acopio, como le decimos, ¿no? Más que nada pedimos juguetes. Eso es lo que estamos pidiendo, porque calculamos, pues más o menos de unos 3.000 a 4.000 niños, ¿no? Y no queremos que nadie se vaya sin un juguete, sin un dulce, ¿no? Algo que obsequiarle. Entonces, los cinco puntos de referencia son, obviamente, el DIF, que está en Gardenia 713, letra A, aquí en la Colonia Reforma. Está la VR, que es la Unidad Básica de Rehabilitación. Esa está en Los Conos, ahí en Cinco Señores. Tenemos la Casa Hogar, que está en Santa Rosa. Tenemos el MVM, ustedes, que también están recibiendo. Y por supuesto, también es el asilo. Exactamente. Entonces, pues a dónde, ahora sí que, pues la gente que se quiera sumar y quiera obsequiarnos un juguete, se lo vamos a agradecer. Así es. De preferencia nuevo o usado en buen estado, con pilas, no pelotas, ¿qué más? De preferencia nuevo. Nuevo y no pelotas. Sí, y no pelotas. No pelotas. Efectivamente, en esta ocasión es no pelotas. Y tampoco pilas, ¿no? Porque pues también es un poco difícil. Y sin pilas, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Pues muchas gracias por venir. Y bueno, antes de irnos, pues inviten otra vez a los pequeñines, por supuesto, a sus papás, a que lleven a todos los niños a disfrutar de este evento. Gracias, Lupita. Sí, efectivamente, esperamos de verdad, con mucha alegría a todos los niños. Es su fiesta y desde luego, pues no pueden llegar solitos a los papás de los niños, también los esperamos. Y que se diviertan. Ese es el evento que estamos haciendo y que la señora Pati Benfiel, pues quiere participar también ella personalmente con todos los asistentes, entregándoles los obsequios que tienen para ellos. Perfecto. Pues muchas gracias por venir a hacer la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por su espacio y pues los esperamos, no falte. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, pues ahí está la invitación, sobre todo, mire, recuerde que todos llevamos un niño dentro sin importar la edad. Muchos de nosotros ya padres de familia, por supuesto, añoramos esa época en que veíamos al señor Barriga. Llevemos a nuestros pequeñines a divertirse y, por supuesto, a pasar un rato agradable en familia.